En los tiempos que estamos no es fácil realizar un evento de estas características, aunque pueda parecer fácil tener a las tres selecciones, selección española, selección andaluza y selección cordobesa, pues compitiendo y preparándose precisamente para la cita mundial que vamos a tener recientemente y bueno, y nuevamente la localidad de Palma de Río, que estoy seguro que va a ser la delicia ya no solo de estos deportistas, ya no solo de los entrenadores, sino también de todas las personas que se van a acercar al pabellón municipal de Palma de Río para disfrutar de este evento que, como he dicho, no es un evento más porque no es fácil congregar en una misma cita y durante un fin de semana precisamente a estos maestros y a estos chicos que van a hacer las delicias ya no solo de ellos mismos, sino de todos los aficionados al deporte en general, no solamente del karate. Se trata precisamente de allanar el camino y de hacer posible que, bueno, que se haga justicia con un deporte en el cual, pues no solo los deportistas están consiguiendo grandes resultados, sino que los técnicos y los entrenadores, como es tu caso, pues están consiguiendo unos resultados fantásticos de los cuales nos sentimos muy orgullosos aquí en Córdoba, por eso aprovecho para romper esa lanza en tu favor de la gran labor y del gran trabajo que estás realizando, no ahora, sino durante mucho tiempo. Y yo, desde que te conozco, pues solo tengo palabras de alabanza hacia este deporte por el gran trabajo que estás realizando tú y que estás realizando la federación. Y es verdad que es un referente ya Palma de Río, porque el año pasado nos trajo mucha suerte este mismo evento y así fueron los resultados que conseguimos en el Mundial, que ya te confirmo que fue un éxito total en medallas de oro y luego se ratificó en Portugal con el mismo nivel. Entonces, es un proyecto que estamos haciendo de cara al 2015, donde tenemos Campeonato Europa y Campeonato del Mundo y, bueno, no podía faltar una localidad de donde es el anfitrión, de donde es nuestro seleccionador César y, sobre todo, gracias al apoyo que la diputación y, en este caso, Deportes, pues nos presta. Gracias.